... Para mí es un gran día, es un motivo de satisfacción, es uno de esos días que cuando se levanta uno dice pues merece la pena ser alcalde de un pueblo como Calanda y merece la pena el esfuerzo y el trabajo. Bueno, para quien a veces puede parecer que una inversión de 6 millones de euros y 18 empleos en los que tiene esta empresa en este momento es poca cosa pero quiero hacer una similitud, esto sería el equivalente a una empresa de 5.000 empleos en Zaragoza, la ciudad, o sea que ya no solo se basa sino las tres empresas que hay instaladas en este polígono de la Fuenzalada trabajan en él 100 personas día cada día y bueno pues 100 personas son dos General Motors el equivalente, por lo tanto ya digo creo que es un ejemplo de lo que podemos hacer en Teruel quizá en este tiempo de desesperanza con el anuncio del cierre de la térmica pero si confiamos en nosotros mismos y hacemos las cosas bien y trabajamos y nos creemos que realmente tenemos un futuro y un potencial yo creo que lo conseguiremos participar en acontecimientos como el de esta mañana a mí me llena de satisfacción y de júbilo primero por lo que significa para Calanda, por lo que significa para esta parte del territorio aragonés el caso de José Ramón Ibáñez es paradigmático en ese sentido nadie ha cultivado mejor que él la memoria de Luis Buñuel en el pueblo natal del gran cineasta nadie ha cultivado e impulsado los servicios básicos como es el de la educación que en esta legislatura ha tenido varios hitos importantes en colaboración con el gobierno de Aragón y nadie ha demostrado tanto compromiso como con el empleo como José Ramón Ibáñez en este polígono de la Fuenzalada donde ya hay 100 personas trabajando nada le da tanta solidez a una sociedad nada le da tanta solidez a un sistema económico como la industria por eso la satisfacción es doble, triple o cuádruple ya no les sabría decir a ustedes lo contento y lo satisfecho que estoy por asistir en el día de hoy a esta inauguración y lo que les agradezco tanto al señor Belli como a José Ramón Ibáñez que me hayan invitado a participar en la misma